Los hechos en los que fue asesinado un taxista ocurrieron sobre la autopista norte a la altura del puente de fundadores. Según las primeras investigaciones, el conductor fue atacado por dos personas que le dispararon y huyeron del sitio. Al parecer desde el exterior del vehículo le disparan, y es materia de investigación los móviles y los detalles como tal de la ocurrencia del hecho en que se movilizaba quien perpetró, el victimario que le causó la muerte. El otro caso ocurrió en zona céntrica de este municipio. Un ladrón murió luego de que un funcionario del CTI, al que pretendía robar en su vivienda, le disparara. Según las autoridades, hasta allí habrían llegado otras dos personas, de las cuales una fue capturada y otra escapó. Al parecer tres hombres intentaron entrar al apartamento de un ciudadano y este accionó su arma de fuego. Al parecer esta persona trabaja con el CTI y dio de baja a uno de los presuntos asaltantes. Otro fue detenido por la policía en el parque y el otro alcanzó a huir. Ambos casos están en manos de las autoridades judiciales.